Queremos de cantar, por todas estas calles, queremos de cantar, hasta que lleguemos a tu, hasta que lleguemos a tu, hasta que lleguemos a tu. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No es la dejes a nosotros y si te viamos, no es la dejes a nosotros. A ver, no nos llenamos, no nos mandamos. A ver, no nos llenamos, no nos mandamos. No desacallemos de calza, no desacallemos de calza, Hasta que lleguemos a tu licuandas, hasta que lleguemos a tu licuandas, Señor Mayor, como queremos entrar, a ver a la Virgen en sus santueltas. Señor Mayor, como queremos entrar, Señor Mayor, como queremos entrar, a ver a la Virgen en sus santueltas, a ver a la Virgen en sus santueltas. Abracen las puertas, ropas de los velos, abracen las puertas, ropas de los velos, que queremos ser la reina del cielo, que queremos ser la reina del cielo, abracen las puertas, ropas de los velos, abracen las puertas, ropas de los velos, que queremos ser la reina del cielo, que queremos ser la reina del cielo, y al sol ya se chida, Virgen María, y al sol ya se chida, Virgen María, debemos cantar hoy en este día, debemos cantar hoy en este día, 곡es de las puertas,pinge de las puertas, ropas de los velos, reminds la reina del cielo, y al sol ya se chida,íbeme a las puertas, ropas de los velos, bendيم, todo menos cantar hoy en este día, debemos cantar hoy en este día, ulo signs de las puertas, ropas de los velos, a ver a la Virgen María,